que Dios nos ampare, porque la invitada que tenemos en las tres gracias es una mujer carismática, querida, talentosa y simpática, muchas, pero muchos adjetivos positivos a la vez. Y para terminar de repatar Paisa y está en Medellín, por fin, de nuevo con la obra de teatro, que Dios nos ampare, Marito, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, gracias a Dios no venía por acá, ¿cierto? Te tenían pues muy yo me llamo. Sí, claro, pero igual te estábamos viendo. Claro, pero, ay, bueno, sí, con el show de humor también hace días que no venía, porque había vuelto, era con el de tributo a agua, que fue el musical, pero con el de humor, con el de imitaciones, ya hacía mucho tiempo que no venía, hacía varios añitos que no estaba por acá y, bueno, ya mucha gente, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, lo pedía que cuando iba a volver con los personajes, entonces es común que Dios nos ampare recargado, que trae, pues, un poquito más de actualidad, nuevas cantantes también y, bueno, en fin. Te cantantes traes nuevas. Alejandra Lula, bueno, y también Edith Tiaf, el gorrión de París, que hace su menú en francés, el menú del almuerzo en francés en la voz de el gorrión de París. ¡Oh, Chateaubrián! ¡Oh, me comía el Chateaubrián! ¡Con su flec, crembulé, pan baguette, croissant y champán! ¡Oh, Chacabé! ¡Oh, Chacabé! Bueno, ¿qué es lo que sabes? Yo lo empecé con Justo lo más abajo. Ah, pero nosotros no nos damos cuenta. Me está pasando la parte de yo, me llamo. ¿Vienen personajes con presión de encaje también? ¿Con quién? Con presión de encaje. Pero, claro, brillantes, claro, pero esa viene patrocinada por Feria del Lado. Pues la tenías al lado. Pero, claro, claro. Pero hay que saber irse a sí mismo. Le conozco los detalles. Ya la tienes más estudiada que nunca, ¿cierto? Sí, aunque de lado. A veces es muy como que yo quería verla más de frente. Me conozco más los gestos de perfil. Yo a veces como que le hacía así. Como que te provocaba salir de la mano. No, yo creo que yo sentía que ella volteaba y me hablaba y que yo era así. Claro. Todo el tiempo, así, detallado, cada detalle. Entonces me decías, ay, mi amor. Yo soy inimitable, mi amor. Pendejada, todo el mundo haciendo chistecitos míos en los Blackberries, chistes de la edad. Que yo fui la imagen del calendario maya. Que cuando Dios dijo, hágase el fuego, yo ya tenía lista la olla para el sancocho. Que no sabe ni qué inventar, mi amor. ¿Por qué se ríe, amiga Jairo Martínez? Ay, pero sí te tocó muy duro también en Dios me llamo, pues ahí como en la mitad de esa pelea. Claro, y no en ese sándwich, ay, no. Es muy horrible porque, pues, eso de todos modos lo estresa a uno. Yo me estresaba a veces, o sea, como que me angustiaba ese conflicto que había. O como, niños, no peleen, no peleen. Sí, no, yo a los últimos ya les decía, no, pero venga, no peleen, no peleen. Y se ponían furiosos, ¡cuá, que no peleen! Bueno, es que no, 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 no. Venga, no peleen, no, qué pereza, no, porque es que ya se vuelve un poquito. Eso es como una montaña rusa, entonces uno llega y hay mucha adrenalina, entonces hay días que uno no sabe si la tensión va a estar muy arriba, si la tensión va a estar abajo. Pero bueno, eso también le da emoción al programa. Y hay gente que le gusta y que disfruta, pues, como esa controversia y además la discusión es necesaria también. ¿Te gustó esa etapa de tu vida, o sea, lo volverías? Me encantó, claro, claro, buenista, a mí me encantó. Me encantó sobre todo porque uno disfruta mucho, o sea, uno viendo esos shows todas las noches, uno lo que hace es disfrutar, o sea, es lo mismo que el televidente. Uno, obvio, hace fuerza por ellos también porque no les coge cariño. Uno sabe todo el proceso que ellos van a tener porque ellos tienen una escuela y ellos todos los días van a la escuela. Entonces, de acuerdo a lo que el jurado les dice, a ellos los ponen a trabajar en la escuela. Entonces, tienen un proceso súper bonito que uno lo conoce, que uno sabe cómo van cada uno de ellos en ese proceso. Y es muy bueno porque uno lo va disfrutando. Cada que avanzan una cosita, levantan una ceja y uno el mismo aplaude. Uno se emociona porque uno sabe lo que les ha costado también. Pero me imagino que también debe ser difícil para ti, que estás acostumbrada a estar al otro lado del escenario. Imitando gente. Exacto. Imitando gente, pero también explotando la voz y los gestos y todo esto. Él a veces estar del otro lado. No te morías a veces por, como por darte el paso. Yo quiero cantar, yo quiero cantar. Sí. No, no, no. Y además, sobre todo que uno se pone en los pantalones de ellos. Entonces, a uno le cuesta a veces decirle cosas duras, pues, pero, digamos que estamos en el papel de jurados y cuando uno es jurado, pues, tiene que asumir ese rol. Y tiene, pues, a todo el mundo no le puede decir que está maravilloso. Porque tampoco sería coherente decirle a todo el mundo que está divino, hermoso y al otro día sacarlo. Claro. ¿Cierto? Entonces, y además, es bueno decirle las cosas para que ellos, precisamente en esa escuela, puedan evolucionar y puedan aprender. Eso es un... Si uno no les dice nada, no aprenden. ¿Cierto o no? Pero, por ejemplo, es algo que yo... Yo me entretengo viendo, pues, y me entretuve mucho viendo esta temporada y todo, pero, de pronto, no es horrible para alguien que no se va a dedicar a la imitación. O sea, es muy distinto porque es que tú como imitadora haces mil personajes, entonces, y puedes crear mil nuevos. Pero a alguien que haga solo un personaje, ¿qué les toca? Ser ese personaje siempre. O sea, es mucho más difícil para ellos después querer emprender una carrera, digamos, en solitario, lejos del show, lejos del respaldo que da el estar al aire en una temporada. Sí, o sea, bueno, yo creo que es difícil como salirse de ese personaje, ¿cierto? Les toca como un tiempo de espera y como posicionar con un nuevo nombre, ¿cierto? Posicionarse de otra manera. Pero también es muy bueno porque la exposición que ellos tienen ahí, esa publicidad, o sea, se la quisiera cualquier artista de este país. O sea, uno estar todas las noches, o sea, tiene un valor muy grande. Si uno se pone a contabilizar esos números, eso es una fortuna. Lo que ellos tienen ahí. O sea, uno estar todas las noches en Prime, que todo un país lo conozca, que todo un país sepa cómo canta uno, cómo es la cara, se enamore de uno, eso tiene un valor incalculable. O sea, cualquier artista, yo creo que haría lo que sea por empezar así, porque no le toca el camino tan duro que es de todas las noches, de tocar puertas, de esperar años y años a tener una oportunidad. Suéleme. Ahora, ¿esto te ha dado también para pensar en tu propio disco? Sí. Están grabando, ¿cierto? Pues que sabes, yo soy cantante frustrada. O sea, que yo toda la vida, bueno, ya no es tan frustrada, pero yo toda la vida he querido cantar. Y además, siempre fui primero cantante que imitadora. Entonces, yo siempre que había querido sacar el disco, después de Factor X hace como cinco años, quería sacar el disco. Y ahora, pues que está la oportunidad, porque ya estoy casada con un productor musical, que ya no está como esa idea de que tiene que alejarse del humor para poder sacar su disco, sino que puedo seguir con la carrera, que digamos que la gente ve diferentes facetas. Son facetas distintas. Entonces, en la faceta jurado yo creo que ayudó mucho, porque la gente no me mete tanto solo como humorista o como comediante, ni como imitadora, sino que es otra cosa más seria. Entre otras cosas, porque cuando tus aportes dentro del jurado, yo me llamo, eran mucho más técnicos y tenían más que ver con la voz. Entonces, eso a uno le da la idea. Esta mujer se sabe. Tenía el matrimonio. Es porque es que no se había visitado en la casa. Hablemos de doña Amparo. No, doña Amparo y su marido. No, yo estoy feliz. Estoy muy contenta en el matrimonio. O sea, ojalá, todo el mundo decía que el primer año que iba a ser durísimo, y no, y ha sido muy fácil. Entonces, yo digo, no, pues, la cosa no está tan horrible, la cosa está como buena. Y ojalá sea así siempre. O sea, yo sí aspiro a que... Seguramente que sí. ¿Y cómo hacen ahora con tantos viajes y tanta gira? No, pues, lo que decidimos fue cuadrar muchas cosas juntos. Entonces, como yo me llamo, no podíamos estar juntos. Entonces, él me acompaña a todos los shows. Él ya dirige toda la parte de producción. Dirige el show de humor. Entonces, él está en todos los shows conmigo. Y yo esa familia. Sí, exacto. Hay un cuanje familiar. Claro, porque yo le dirijo a él el show que está montando, que es de cantautor, que se llama La Ley de la Papaya. Entonces, yo soy la directora de ese show. Entonces, ahí, eso es una buena disculpa para estar juntos, también para compartir muchas cosas juntos. Y tampoco estamos las 24 horas del día, pues... Ay, pero excelente. Sí, se le nota la felicidad. Sí, estamos súper contentos y yo estoy muy feliz. Bueno, que Dios nos ampare, vuelve a Medellín. Entonces, nos decías, hay nuevas cantantes, hay nuevos personajes que vienen al show y estarás en el Teatro Metropolitano. ¿Qué días? El pasado mañana, el miércoles. Miércoles y jueves. Sí, miércoles. Todo el mundo me dice, es mucha loca como de presentar a Medellín un miércoles y un jueves. Pero, pues, también hay que romper eso. Sí, hay que romper eso. Y yo creo que el teatro no solamente para los viernes y los sábados. No, a mí me encantan miércoles de teatro, me parece súper bueno. Sí, además porque uno le hace como un stop a la semana, como algo diferente. Sí. Entonces, vamos por algunos personajes. Vamos a intentar saber. Entonces, miércoles y jueves, miércoles y jueves en el Teatro Metropolitano y pueden conseguir la boleta en tu boleta. Ah, bueno. Entonces, empecemos con algunos de los personajes que son los infaltables. A ver. Ah, no, es que hay unos que no pueden faltar. O sea, ahí hago como 60 personajes, porque uno a veces cree, yo a veces creo que todo el mundo vio mi show en Medellín y me pasa que es que no. Pues yo también me escribo, oye, yo nunca he visto, en serio, nunca lo he visto. Es lo que se está perdiendo. Pero está la paisita rubia que ella... Ay, lindos. Claro, lindos, lindos, lindos. Yo soy Nati, la modelo más linda de Colombia. Mucha rabia que todo el mundo vio apegado de los Blasberry leyendo los chistes míos. El último que salió fue es que yo fui a participar a quien quiere ser millonario y quede debiendo 25 millones. Sabiendo que quede debiendo como 50. Ay, lindos, lindos. Y además ustedes saben que yo ya soy DJ. Ay, ¿verdad? ¿Cómo estás yendo con eso, Nati? No, yo aprendí mucho de las mezclas. La que más me gusta es la de ron con Coca-Cola. Ay, lindos, y voy a estar muy contenta compartiendo con ustedes. Pero la gente me pregunta mucho de música ahora que estoy incursionando en eso. Entonces me dicen, Natalia, ¿cuál fue la primera canción de Mozart? Y yo digo que fue, Mozart, Mozart, aquí vos se me mata. Y vámonos con la doctora Piedad. ¿Qué hombre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la montaña tan berraca? ¿Qué opina la reforma, doctora? ¿Cuál reforma? ¿Cuál reforma? Yo soy de forma, ¿no es que yo soy de forma, hombre? ¿Cuál tan berraca, hombre, que todo me lo cuestionan? Y los turbantes son divinos. No me hablan de los turbantes, que no hay nadie más feliz que yo en una promoción de turbantes. Pero cada tan berraca, pues, que la gente todo me lo pregunta, todo me lo cuestionan. Yo no tengo nada que ver con la bendita reforma. Pero sí me da mucha rabia, de verdad, que la gente todavía me siga cuestionando por lo de Chávez. Me pregunto tanto por él. Yo digo que ese hombre me quiere mucho. Pero no puede ser que ustedes han tenido un cuentecito, así como de... Claro, yo soy el ama Chávez del Palacio de Miraflores. No, 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 no tengo por qué querernos. No es que el día de la madre me dijo, piedacita, piedacita, mire todos estos perfumes. ¿Cuál de todos se quiere echar encima? Y yo le dije, Hugo, vos. Pero yo sí les voy a decir una cosa, les advierto, pues, que todo el mundo que se hace al contrario con este gobierno, están muy contentos. Pero la guerrilla todavía sigue en pie. Hay que tener mucho cuidado porque en el sur opera el Frente Manuel Marulanda, en el norte opera el Frente 40 de la FARC y en Bogotá opera el médico Jessica Cediel. Hay que poner mucho cuidado. A ver, la grisales, pues. Ay, mi amor, ay, mi amor. Ay, calzadilla, mi amor. Enfóqueme a ese muchacho. Calzadilla, mi amor. Ay, qué testosterona. Buenas noches, buenas tardes, mis pollitos, papacitos. Envidiosas, ridículas todas. Envidiosas, mi amor. Pero me cogiste las cosas. Ay, mi amor, qué testosterona. A ver, yo le veo el pompis, mi amor. Yo sí quiero decirles que la gente me pregunta mucho por ese año que sí me gustó el ganador y yo digo que me encantó. Me encantó el ganador de este año porque el del año pasado sí me cayó muy gordo ese muchacho. Ese Rafael Orozco me cayó gordo desde que me dedicó a esa canción que decía, estás cucha, cucha, cucha. No, pues, qué risa, ¿no? Amiga Jairo Martínez, mi amor. Desaparecido. Se conozco demasiado cosas. Impresionante. Amigo desaparecido, ay, no. Pero el caso es que yo sigo siendo la diva. La diva, sí. La verete, la vereterana. Y así me critiquen. ¿Verdad que está saliendo con calzadilla? Ay, mi amor, es que usted qué cree. Yo soy una mujer llena de vitalidad. Yo soy llena de años, pero de años de experiencia. Tengo oído, tengo muy buen oído y soy una mujer con tanta experiencia que la primera inversión que hice fue en las pirámides de Egipto. El caso es que antes de irme quiero aclararles a todos ustedes envidiosas que hace poco un amigo me dijo Amparito, no te preocupes, tú eres una jovencita. Tienes toda una vida por delante. Muchas gracias, Pacheco. Uno de estos días se va a cachetear. Se sigue hablando, después de la temporada. No, 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 me cachetea, me mata. Te mata, porque los brazitos... Aparo levanta pesas todos los días. Ella es súper disciplinada. Es una disciplina impresionante. Todos los días hace ejercicio. Ah, no, te mata, te acaba. No, pero ¿sabes qué? Aparo ya sabe que yo lo imito. Y ella sabe que al principio sí le molestaba. Sí le molestaba. Pero yo creo que ella, sí, mucho. Yo pensé que es que uno se imaginaría que lo imiten a uno, es todo un honor. Sí, pero ella sí le molestaba además decía usted me imita horrible, usted lo sabe. Pero ya ahora yo creo que ella entiende que eso hace parte como del juego también y que ese es mi oficio, que eso es lo que yo he hecho toda la vida, como que ya no lo voy a cambiar, pues. Y aparte de eso, Amparo también trabaja en un programa de imitación, que aunque lo que yo hago de Amparo es un poquitico más de parodia, porque yo estoy enfocada en un lenguaje de humor. Yo me llamo, no es humorístico, es un programa de imitación exacta, ¿cierto? En cambio, cuando uno está en un show de humor, pues busca meterle un poquitico de picante para despertar esas carcajadas y entonces exagera cosas. Excelente personaje, Amparito. O sea, te quedo. Pero en el teatro, como es con peluca, con el brasier a la vista. ¿Son cuántos personajes en una noche? ¿Cuántos personajes en una noche? Más o menos 60, 70 personajes. ¿Cuántos personajes en una noche? Hay que verla. Teatro Metropolitano, que Dios nos ampara entonces miércoles y jueves. ¿Y qué villada? Estentulia. Estentulia. ¿Qué es eso, Amar? O Cachetona. Amar, mi amor, y pueden llamar, pueden llamar al teléfono. Claro. Pueden llamar al 232-28-58, que es el teléfono del teatro, cómpralo, le está en tu boleta y uno de Cachetona. Oiga, María, mi amor, a mí lo que me gusta, lo que veo acá, María, qué vista, qué vista. Ah, este Cachetón. Todas tenemos una cercuria. Todas tenemos que estar entrevistando ahorita, María, mi amor. Así es que me gustan a mí. Vea, vea, vea. Veale esa cara, veale esa pinta, mi amor, con pura pinta, el campeón de tejo. Este fue el mío, mi amor. Yo no sé que yo fui la muchacha del servicio secreto de allá de Obama. ¿De servicio secreto de Obama? Claro, María, yo estuve infiltrada allá, muñeca. ¿Conociste a Dania y tú? Pero claro, y le aprendí hasta cosas. ¿Sabes qué? A María, que es a Dania, yo la entiendo. Yo la entiendo mucho porque es que es la muchacha de San Andrés Islas. Sí, entonces, por eso es que a ella le gusta promocionar el hoyo soplador. Claro. Pero eso es normal, eso es normal, porque aquí ella te allá, María, me había aprendido muchas cosas cachetonas porque era el único secreto. Si quieren más, miércoles jueves, se atreven a un aplauso si queremos más. Un aplauso para Parito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de nuevo y que ojalá la gente nos acompañe allá al teatro miércoles. Y eso sí, que vayan comprando las boleticas de una vez porque el jueves casi siempre enorme, pues normalmente se agota. Y el miércoles vas a ver que también va a estar lleno tu tarde. Claro, con toda seguridad. Vamos a empezar con tu galán. ¡Listo! 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 ¿Qué le parece si nos tomamos algo refrescante y espesito a la vez? Estoy de acuerdo. Algo así como un néctar de resping porque si es espesito y refrescante es néctar. Claro, como nos lo enseñó nuestra mamá, si es espesito y refrescante seguramente es néctar y si es néctar es resping. es mucha loca. ¡Listo! Respingana, ¿ves que tiene? ¡Listo!